Hola, mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy desarrollador de software backend especializado en microservicios y arquitectura hexagonal. Bien, vamos a ver qué son las ventajas de la arquitectura hexagonal. En el índice de este vídeo simplemente veremos ventajas sobre la arquitectura hexagonal. Bien, la arquitectura hexagonal es el diagrama que mayormente se utiliza el que tenemos en esta imagen y tiene varias ventajas. Entre ellas es que nos guía hacia la construcción de software de calidad con sus directrices y reglas. También nos facilita el uso de patrón de diseño como solid y así aumentar más el software de calidad. También nos permite desacoplar nuestra lógica de negocio de nuestro método de entrega mediante los adaptadores. Y por último, como cualquier arquitectura basada en inversión de dependencias o inyección de dependencias, nos permite realizar mejores test unitarios a nuestros diferentes componentes. Como vemos, la arquitectura hexagonal tiene varias ventajas muy interesantes. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal. Espero que te haya gustado. Si quieres ir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón ahora y acceder al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!